¿Qué tal amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues damos seguimiento a esta ruta Durango-Mazatlán 2023 y pues ya prácticamente las unidades van llegando, muchos participantes ya están aquí justamente en este gran evento, está empezando todo, aquí estamos con nuestros amigos de Kawasaki también aquí mostrando las unidades el día de hoy y aquí tenemos un patrón, un participante que está interesado en una unidad, ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido el KRX? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el KRX? No, está padrísimo. Está bueno, ¿verdad? Sí, no, me encanta. Fíjate que tiene una configuración de este carro impresionante porque está imposible que le rompan la banda, tiene un sistema, lo que es este sistema de discos, que jamás, lo corrimos en la Cogula 1000 y jamás rompimos una banda en carrera. Se ve la calidad. Es mucha calidad, es un producto de alta gama que la verdad yo estoy seguro que no te va a dejar tirado en la brecha. Así de fácil. ¿Y color qué tal? Me encanta. Está bonito, es amplio, ¿verdad? Se siente amplio. Sí, trae muy buen sonido, muy buen espacio. Claro. La suspensión, todo se siente padrísimo. ¿De dónde eres? De Elión, Guanajuato. ¿Ya habías venido a este grupo de Durango Mazatrán anteriormente? No. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez. Perfecto, pues bienvenido, felicidades. Y qué bueno que estás viendo el KRX que tenías de comprarlo, ¿ok? Gracias. Quedamos hasta nuevo. Bueno, parte de aquí del grupo de Kawasaki, como siempre atendiendo a los clientes, aquí a este participante de Quista Durango Mazatrán, viendo el KRX 1000 prácticamente por parte del grupo Motomex. Y aquí justamente, a ver, lo voy a dar rapidito a ellos, principalmente porque obviamente el grupo Motomex lo que tiene es que tiene diferentes sucursales en la parte del país. Y creo que es donde diferentes sucursales, ¿verdad? ¿Con quién tengo el gusto? Roberto Sánchez, con su gusto. A ver, porque estamos para acá y con... Víctor Castillo. ¿De dónde eres tú? De Torreón, Covilán. ¿De Torreón? Así es. ¿De grupo Motomex o qué es sucursales? Representando Kawasaki Laguna y Kawasaki Laguna. ¿Y? Kawasaki Laguna, igual. También los dos son de Kawasaki Laguna, que están aquí prácticamente en esta ruta de Rubán Mazatrán, atendiendo a todos los participantes, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Aquí también tenemos sucursales en Kawasaki Durango. Excelente. ¿Qué tal? Vino lo vio y se enamoró del carro, ¿no? Sí, está el cliente ahí muy feliz con la atención de Kawasaki Durango. Lástima que no es unidad demo, pero estaría perfecto que lo probaran, ¿verdad? Para que vean la prestación. Es un gran carro, tiene una gran suspensión, créeme que lo hemos tratado de romper como lo hicimos nosotros en la baja y no pudimos romperlo. Es un carro de muy alta calidad. Y hay cuatro plazas, ¿no? Sí, 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 sí. Ya también se tiene el modelo. El de cuatro plazas. El de cuatro plazas está listo, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Ya en todas las sucursales de Puerto Pomotomex, Kawasaki, Sideway y Kinko, ahí están disponibles todas las unidades, ¿verdad? Claro que sí, ahí está. Sí, perfecto. Te puedo dar un poquito el micrófono para que me presentes esta, porque la verdad se ve bien bonita. Voy a decir que también Kawasaki lo que tiene son de dos guiarreras, estas llantas, estas unidades. ¿Este qué modelo es? Este vendría siendo la Versys 300. Perfecto. Una moto también Kawasaki de alta gama. Mucha calidad en la moto, me quiero mencionar, ¿verdad? Claro que sí, Kawasaki maneja calidad en todas sus motocicletas, desde la más barata hasta la más car. Ahora sí, ¿qué motor es? ¿Qué cilindraje dices? Es 300 centímetros cúbicos de dos cilindros. De dos cilindros. Ahora sí que una moto para andar en la calle, ahora sí que con una gran prestación. Y me dijeron que económica de combustible, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la autopista también sale sin problema, no se queda corta. Exacto. Es una moto grande, ¿no? Sí, es de mediana cilindrada. Perfecto. También disponible en todas las sucursales de Kawasaki, ¿verdad? Así es. Excelente. ¿Con quién tuve el gusto? Víctor Castillo. Perfecto. Te lo dejo allá con los clientes para que no se les vayan, ¿ok? Claro. Platicamos aquí por parte de Kawasaki, así que Laguna, Grupo Motomex, presente como siempre en los grandes eventos, allá con el KRX, ese Terex, que lo están mostrando a los clientes, obviamente que se están animando ahí para que justamente lo puedan llevar a su casa. Y pues bueno, habíamos seguimiento justamente a esta ruta Durango-Mazatlán 2023, ya prácticamente va comenzando. Y ahora sí, vamos aquí rapidito con los patrocinadores porque yo siento que ya en un momentito más ya, este, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ahí, por ejemplo, compadre. Compadre, compadre, compadre. A ver si te damos un minutito. Te robo un minutito. Mira, vamos a ponernos aquí justamente por parte de Motocit también, ¿verdad? Perfecto. Motocitio. A ver, por favor, ya los veo por todos lados, digo, los he visto también, Luta del Cuervo, creo que por ahí también andan, ¿no? Sí, también lo vimos en las motos. Sí, 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 o sea, vayan, andan por todo el país. Principalmente aquí en el norte del país, ¿verdad? Es correcto. A ver, por favor, allá la cámara, ¿con quién tengo el gusto? Con David Mijares. Perfecto. Aparte de Molosí, ¿qué más tienen ustedes? Mira, somos un corporativo, tenemos varias marcas de moto, pero ahorita como estamos en este medio de off-road, pues venimos con CFMoto y Motocitio. Perfecto, son las unidades que ahorita están presentando, tienen de todo. Ahora sí que bidones, guantes, jerseys, impermeables, ¿verdad? Sí, sí, todo para vestir al piloto y para vestir a la unidad. Exactamente. Vi que mucha gente se acercó con ustedes para comprar unos gogles dorados, también lo básico para lo que necesita aquí la gente, ¿no? Sabes que ahorita la sierra está muy cambiante porque hay mucho polvo y de repente cae el tormentón, entonces hay que ir bien preparados. Exactamente. Oye, perfecto, unidades también, miren, ustedes, jugadores. Afuera tenemos las unidades. ¿Vas a rodar, verdad? Sí, claro, claro. ¿Que no me presentes tu unidad? Sí, claro. Mira, te doy el micrófono, acá yo tengo otro para que me lo presumas, ahí nada más agarro por un ladito. Perfecto. Para que podamos ver también por parte de grupos CFMotos, digo, las unidades que tiene usted, que son parte de los patrocinadores de estas ductas Durango Mazatran. Sí, sabes, sabes que ya tenemos varios, varios vente para este lado. A ver, por favor. Ya tenemos varios años ya patrocinando aquí, pues traemos alguna muestra de unas cuatrimotos, esto es una cuatrimotos, una 625. Excelente, ahora sí que una moto de buen personal, yo creo que es buen rendidor de gasolina, ¿no? Sí, sí, bastante bien y ya vienen con 4x4, winch, ya vienen muy accesorizadas, la mera verdad. Lo que son rines de aluminio, ya tiene whisky, como bien dice, cubre polvos, el asiento detrás también, ¿verdad? Ya, ya vienen listas para rodar prácticamente, ya uno que otro accesorio y listo. Y este, ¿no? Digo, la verdad. Sí, ya, estos carritos son un poquito, este es un poquito más como para... Es trabajo. Para ruta de trabajo, vienen muy reforzados, la mera verdad. Muy amplios, ¿no? Muy amplios, para 6 personas. Exactamente, tiene sus 6 cinturones de seguridad. 6 cinturones de seguridad, 4x4, un bloqueo de diferencial, techo, reprovisores. Viene ya listo para salir de rodar, nada más falta los espejos y el sonido. Las luces y el sonido, no más para echar ruido. Exactamente. Tenemos acá por este lado unidades un poquito más grandes, esta es una Cuatrimoto 1000. Ya, es una de grandes... Fíjate que esta es la suspensión que tiene, muy buena, ¿verdad? Muy, muy buena. Como es del mercado. Es una marca que como CFMoto ya está en una alianza con KTM. Es una suspensión WP que usa KTM. Entonces son muy buenas, la mera verdad. Sí, las he visto cada vez más comúnmente por lo mismo, que se ve un buen precio a buena calidad, ¿no? Es correcto. Prácticamente igual, el asiento, cubre polvos, Wind Chateau incluido, ¿verdad? Así es, exactamente estamos. Y este que tenemos aquí como siempre, el Z4, ¿no? El Z4, esta es una unidad ya la tenemos aquí un poquito más accesorizada. De hecho, en este que vamos a rodar mañana. Perfecto. Oye, ¿estos vienen o cómo está este? ¿Por qué estos no los había visto? Sí, esto ya es la... Es que la versión R, que es el Z4. Ya viene un poquito más caballaje, viene más alto y con este tipo de accesorios. Ya cada vez es especializado más entonces CFMoto para que justamente... Ya viene de cuatro plazas que es este mismo, ¿verdad? Ajá, es este mismo pero de cuatro plazas. Perfecto. Aquí, por ejemplo, accesorios extra ya traes tú... Ya traes luces, tres borreras, estrojos. Veo que todo el Parabrisas, por tal... El Parabrisas, sí, la verdad es para Néstor. Original CFMoto. Original CFMoto. Perfecto, muy bien. Sí, sí, especial para el carro. Y entonces ya viene con estas rodeas de originales. Ya, ya original. Excelente. Oye, ¿no lo había visto? Muy bonito, felicidades. No, muchas gracias. Con este vas a rodar el día de hoy, ¿verdad? Con este rodamos el día de mañana. Ah, mañana, perdón, perdón. Ya, ya me quiero ir. Ya, ya, mañana. Ya, perfecto. A ver, por favor, aquí, ¿de qué ruta has rodado? ¿Rodaste hace poco otra ruta, no? Acabamos de pasar una que es el Mexiquillo, el Mexiquillazo. El Mexiquillazo también estuvieron. Y el Cozalazo también por ahí estuvimos. El Cozalazo también. Sí, sí, pues ahí está. ¿Vienes llegando el Cozalazo, entonces? Ah, venimos llegando. Híjole, ya. Es un mes muy activo. Qué bueno, felicidades. Nuevamente, ¿con quién tuvo el gusto? Con mucho gusto, con David Mijares. Y aquí los esperamos en Durango. Datos, información, nos pueden localizar. Este, grupo. Mira, el grupo se llama Grupo Mi Baza. Estamos en Boulevard Fili y Pescador, aquí en Durango, Durango. Y en Mazatlán, en Carretera Internacional. Ahí tenemos, pues, varias marcas, incluyendo CFMoto, Motocity y otras marcas. Todas sus redes sociales, me imagino que hicimos todo en localizar, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Todo un placer, compadre. Praticamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Bueno, pues, parte de los patrocinadores que justamente siempre, año con año, apoyan a esta duta Durango Mazatlán 2023. Vamos adentro porque quiero que vean ya la gran cantidad. Bueno, obviamente, aquí tenemos los patrocinadores locales. Hola, ¿cómo están? Aquí, del que venga, puede gustar todas las patrocinadas. Y paletas con alacrán, mezcalito, para que vengan, ¿eh? Sí, perfecto. Mira, también con los alacrán, eso, así que aquí pueden tener todos los souvenirs para que se los puedan llevar a su casa, ¿verdad? Exacto. Por aquí. Qué padre. Y un buen recuerdo de Durango. Excelente. Muchas gracias. De nada. Por aquí, por el apoyo a Eduardo Pizarro, de justamente todos estos recuerdos que se pueden llevar. Aquí los esperamos, ¿eh? Ha habido mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, ha habido mucha gente. Se le tocó. ¿Qué te ha gustado? Con Marco Antonio Lira. Mucho gusto, hasta luego, güey. Bueno, pues aquí ya prácticamente aparte los participantes, acá tenemos acá otros. ¿Cómo están? Ya listos, ¿eh? A ver, Mister ATV, como siempre, acá presente. Vamos acá dentro para que no se estor... A ver, por favor, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿A qué tal? A ver, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Castro Astornes. Oye, veo bastantes accesorios. Ahora sí que vienen con bastantes refacciones para el que guste. Aquí van a estar listos, ¿verdad? Sí, todos listos. Vamos en la ruta como barradoras y vamos a llevar todo lo que ocupen. Ustedes van a estar parte del equipo de barredoras. Sí. Van a llevar refacciones y todo lo necesario. Veo valeros, veo filtros, aceites, todo. Este, para lo que... Bandas, obviamente, ¿no? Sí. Para lo que lleguen a encontrar, poder, digo, no puede entrar todo completo, pero puede ayudarlos prácticamente, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. ¿Dónde los pueden ubicar o cómo los pueden encontrar? Estamos aquí en Durango Durango. Estamos, este, debemos sucursal en Libertad entre Dolores y Candelas. Sí. También tenemos tienda nacional en línea por Facebook. A ver, ¿y cómo los encuentran? Se llama Mistera TV UTV Durango o también José Miguel Castro Cárdenas. Es la página directa mía. Perfecto. Y hacemos envíos nacionales a todos lados. Y aquí me imagino que servicio, mantenimiento y de todo para los... UTV UTV UTV, ¿verdad? Sí. Pero muchísimas gracias por apoyar a María y a todo el equipo de Durango Mazatlán. Y qué bueno que estén ahí apoyando a los colegios, ¿ok? Gracias. Platicamos. Hasta luego. Bye. Con permiso. Bueno, parte de los patrocinadores y justamente al apoyo técnico para todo esto. ¿Qué onda más yo? ¿Cómo estamos? Mira, a ver, vamos a ponernos aquí. Hace ratito nos tomamos una foto muy buena tú y yo. Ahora vamos a ponernos. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien. Qué bueno. Qué chido verte en las mejores rutas. Venimos rodando la Ruta Vallarta, que fue la última vez que nos vimos. Y ahora aquí en la Durango Mazatlán, que no podemos dejar de estar, ¿no? Perfecto. Ya una gran cantidad de personas, de personas que están viendo, participantes. Con quien tenga un gusto, perdón. ¿Con qué? Yo soy mayo de Ultra MX. Excelente, perfecto. Ya, yo sé que mucha gente te conoce, pero siempre me gusta preguntar el nombre a cada participante. Así es. Y en tu caso, medio de comunicación, quien está cubriendo este gran evento, ¿no? ¿Y usted quién es? El Arqui de Rutas Extremas. Aquí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto a esta Durango Mazatlán? El año pasado no tuviste la oportunidad de venir porque estuviste en el Cosa Lazo, pero ahora sí se pudo, ¿verdad? Ahora sí se pudo y me da gusto porque creo que ya está lloviendo. Exacto. Llovió, chispeó ayer o hace rato llovió. Entonces, eso quiere decir que nos va a tocar un poquito menos polvoso, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Perfecto. Bueno, pues a seguir cubriendo entonces. Muchas felicidades porque estás aquí, compadre. Ya vas a ser aquí. Y pues bueno, platicamos. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Ándale, platicamos. Bueno, parte de los medios de comunicación que están cubriendo justamente este gran evento. Ya nos metimos aquí hace rato con lo que es el registro. Ya está lleno, totalmente enfrente. Y ahora sí. Y vean la gran... Ah, bueno, también aquí de una vez con nuestros amigos de Tequila Trujillo justamente también. Ahora sí ya los tenemos aquí en el cuadro. Ya los estamos transmitiendo en vivo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Daniel. ¿Y por acá? Con Javier. Perfecto. Ahora sí. Nos explicaron hace ratito. Ahorita están presentando tres tequilas, ¿verdad? Claro. Yo me quiero imaginar que tienen más repartorio, pero ahorita son los que trajeron aquí ahorita, ¿verdad? Sí, tenemos, aparte de estos, tenemos el Tequila Trujillo 10 años. Que ya son tequilas de más alta gama, ¿no? Ah, claro. Exactamente. Pero estos son los de batalla que los que están presentando ahorita, que son tres unidades, ¿verdad? Claro que sí. Comenzamos con esta que es una botella muy bonita. Dices que pintada a mano, ¿verdad? O sea, vaya. Todas tienen un proceso artesanal, vaya. Esa está pintada a mano. Este, de hecho, cada tequila representa su proceso, no sé si me voy a entender. Esta es en la piedra taona, es molida la piña del agave y se sustrae. Para sacar el líquido, prácticamente, ¿no? En esas piedras. Ajá. Entonces, esta de tequila, por lo mismo de las piedras, guarda un poco más de minerales. Perfecto. Tiene un sabor muy característico. Ajá. Y es porque se lo mandan profesional, porque es más trabajo que tienen que hacer, ¿no? Exactamente. Claro que sí. El proceso es el mismo, pero el trabajo para sacar el tequila es ese saborcito especial, ¿no? Le da ese toque. Entonces, cada tequila que pasa por su proceso. ¿Es un tequila de cuántos grados? Este es de 40 grados. 40 grados. Es un tequila fuerte, prácticamente, ¿no? Un poco fuerte y por las propiedades que le otorga la piedra, está un poco suave, pero... Pero bien. Pero bien. Ok. Ahora, ¿cuánto te gustaría mostrarles los otros dos? Ah, mire. Este es el pionero de la marca. Este es el de la talla, ¿verdad? Con el que inició todo. Este pasa por un proceso de carbón activado. Perfecto. Entonces, como esa representa la piedra, por eso está pintada de color piedra. Igual esto, el proceso es de carbón activado en negro. Perfecto. Y representa todo igual. Tequila trajido cristal. Cristal. Es como lo deciden que es prácticamente el emblema de lo que es el tequila de ustedes y es el que inició todo lo que tenemos ahorita. Ah, claro que sí. Perfecto. También este tiene 30 y... Este tiene 35 grados de alcohol. Este es un poco más suavecito, muy ligero. Perfecto. ¿Es el que más consume en que hoy me quedan? Sí, este es el que más se vende, más se consume. Y este que tenemos aquí, ¿de qué es? Este es el tequila 40. 40. A 40 grados de alcohol. Que es igual que este tequila, pero esto es una forma totalmente diferente. Exactamente. Mira, les explico un poco del proceso de este. Pasa por alambiques de cobre. Igual la botella significa igual su proceso. Se cocen alambiques de cobre, recuperando un poquito más los sabores del agave, vaya. Exacto. Entonces, igual tequila cristalino. Y esta parte de aquí está un poco interesante. Significa las tierras rojas de los altos de Jalisco. Que es una parte característica de todo el... Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, excelente, compadre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sé que hay un valor de degustación, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, perfecto. A ver, estamos teniendo ahí para solver la cámara. Prácticamente, no te preocupes. Qué bueno, felicidades que están aquí. Son parte de patrocinadores de este gran evento. Sí, claro. Y pues bueno, ahorita vamos a ver la degustación que van a dar. Para que justamente todos los participantes prueben este tequila, ¿verdad? Claro que sí, para les gustar. Ahí ya van a ir a las botellas para que puedan degustar, ¿ok? Sí. Con permiso, gracias. Hasta luego. Bueno, ya es parte de los patrocinadores y principales de este Ruta Durango Mazatlán. Vamos a ir adentro con ellos justamente porque van a empezar con su cata de lo que van a ser estos tequiles. Y vean la gran cantidad de participantes que están aquí. Son muy pocos para todos los que están inscritos. Faltan muchos por llegar. La verdad, hay mucha gente que todavía está en trayecto, que no han entregado kits, que apenas están en ese proceso justamente de poder llegar. Vean aquí los reconocimientos que van a entregar los organizadores de la Ruta Durango Mazatlán 2023. Ahí están unos. Acá tenemos los demás. Va a haber ahorita rifas, entrega de premios y así. Y va a haber una activación bastante padre de esta ruta para que justamente todos los participantes puedan divertirse y disfrutar ese gran evento. Ahorita apenas está en proceso de que llegue la gente. Ahí están llegando todos los participantes para este, lo que va a ser esa bienvenida a esta Ruta Durango Mazatlán 2023. Así que en su, creo que van, creo que son catorceava edición. Van a la catorceava prácticamente y así se ve. Ya se están acomodando todos. Va a haber justamente unas actividades muy padres aquí western. Justamente todo lo que son las actividades aquí de lo que fue el cine en su época. El oro prácticamente de John Wayne y todo eso. Va a haber una actividad más a la Ruta Tutorial. También tenemos otra vez en vivo justamente toda esa actividad. Ya van a preparar ahorita la degustación de los tequiles. Para que justamente podamos degustarlos a todos ellos. Y pues bueno, con eso nos despedimos. Yo creo que ya van a, ahorita transmitiremos nuevamente en en vivo lo que van a ser las diferentes actividades que se van a proponer. Y vamos a estar toda la noche en la junta de pilotos. La entrega de reconocimientos. Las degustaciones. Lo que son las actividades que va a haber. Son todos los que les den más. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!